Hola, me llamo Daniel, soy médico, y en este video os voy a contar todo lo que necesitas saber sobre el suganor. También te haré una advertencia muy importante para que no pongas en riesgo tu salud, así que presta mucha atención a este video y quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Así que se preguntarán qué suganor me dice y si realmente funciona, y la respuesta es sí, las píldoras de suganor son un producto natural que es eficaz para estabilizar el azúcar en sangre y los niveles de azúcar en sangre y ayuda a normalizar la producción de insulina. suganor proporciona un tratamiento eficaz para personas con diabetes o propensas a padecerla. Porque es uno de los más vendidos suganor más sido utilizado por miles de personas en todo el mundo y nadie se ha quejado de efectos secundarios. Si usted sufre con visión deficiente, cambio inexplicable de peso, las heridas tardan mucho en cicatrizar, problemas sexuales entumecimiento, hormigueo en las piernas o los brazos, se queda constante en la boca, calambres constantes en la boca, ganas frecuentes de orinar, hambre constante o migrañas y dolores de cabeza. Solo tiene que tomar una cápsula por día acompañada de un vaso de agua y pronto reducirá los niveles de glucosa en sangre, aumentará la producción de insulina, estabilizará la tensión arterial. Reducirá el apetito por alimentos dulces y poco saludables, normaliza el metabolismo, restablecerá el equilibrio hormonal, limpia el cuerpo de toxinas y tóxicos y volverás a tener una vida normal y podrás disfrutar de todo lo que te proporciona sin preocupaciones. Pero ten mucho cuidado, solo el sugar norm original puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha hecho que aparezcan muchas falsificaciones pero el sugar norm original solo se vende en su página web oficial, los productos falsos no solo no funcionan y te hacen perder dinero sino que también, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte he puesto el enlace a la web oficial en la descripción de este video. De este modo puede estar seguro de que recibirá el producto original al hacer clic en el enlace de la descripción se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar su pedido. Solo tiene que rellenar los campos con su nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante, que decidirá con usted la cantidad a pedir el producto llegar a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba, si todavía no está seguro de comprarlo o no, sugar norm ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no le gusta el producto por cualquier motivo, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener un reembolso completo. Pero date prisa, miles de personas en todo el mundo están descubriendo los sorprendentes efectos de sugar norm y están pidiendo hasta 3 unidades a la vez, para mantener la calidad del producto, solo se fabrican 2000 unidades de sugar norm al año, eso significa que puedes quedarte sin el tuyo, así que date prisa y compra antes de que se agote. Recuerda que este producto solo se vende en la web oficial y el enlace a la web oficial está en la descripción de este video, espero que este video te haya servido de ayuda, que estés con Dios, hasta pronto.